Escuchen esta historia. Llevo 13 años viviendo en este país, en Suecia, en Estocolmo. Llegué a este país en el 2011. Todo este tiempo que he vivido en Suecia he tenido mis papeles, he pagado impuestos, he hecho todas las cosas como hay que hacerlas. Tengo dos hijos suecos, con pasaportes suecos. Uno de ocho años y uno de dos años. Por no hacer la renovación del documento a tiempo, el Estado Sueco decide deportarme para Cuba. Después de 13 años viviendo en este país, teniendo familia, poniéndolo todo. Con esto que quiero decirle a mi gente, si tú eres emigrante o tienes pensado mirarla en algún momento de tu vida, haz las cosas como tienes que hacerlas. Nunca se te olvide hacer un documento a tiempo, cualquier cosa de esas, para que no pase el periodismo que estoy pasando hoy. Me cogieron camino a mi casa en un taxi, había un control de policía, y pues nada, pararon en el taxi donde yo estaba, los policías hicieron su trabajo, hicieron lo que tenían que hacer, y esa misma noche me llevaron para a Resten, que es un calabozo aquí en Suecia, estuve una noche ahí, y después me trasladaron para aquí para la prisión de emigración. ¿Por qué digo prisión de emigración? Que muchas personas quizás cuando se menciona el nombre de prisión, puedan decirla, pero cometió algún delito grave, yo no he cometido ningún delito, yo no le he hecho daño a nadie, yo nada de eso, simplemente en la mente que son cosas legales, que ellos entienden que es así, pero pues nada, le damos prisión porque igual no tengo libertad, no puedo salir de aquí, esto es como una prisión, el balcón donde se fuma enrejado, el pato enrejado, hay también sus reglas, sus cosas, el día que vinieron a buscarme para llevarme a la embajada, vinieron con los cuatro policías de Criminal Warden, que es los policías que atienden a los criminales, que ya no sé por qué vinieron a esa gente, me esposaron, me llevaron para la embajada, lamentablemente todo el mundo ahí en la embajada me había esposado, y esas cosas, cosas con las que no estoy de acuerdo, porque yo no he cometido ningún delito a esa magnitud, pero bueno, así es que trabajan ellos, pero nada, estoy bien de salud, estoy comiendo, siempre entrenando, como les decía, escribiendo mucha música, para brindarle buena música a la gente. La vida me ha puesto en muchísimas situaciones, la cual he tenido que tomar muchísimas decisiones, y esta es una de las decisiones más importantes de mi vida, pues nada, a raíz de todas las cosas que he pasado aquí en Suecia, a raíz de todo lo que he vivido, pues nada, he tomado la decisión de irme a vivir para Cuba por un tiempo, y aprovechar ya que voy a estar en Cuba y lanzar lo que viene siendo mi carrera musical desde Cuba. Así que, pues nada, yo ando bien positivo, estoy bien contento porque voy a volver a reencontrarme con mi familia, la cual también hace muchísimos años no veo, con las amistades que he dejado en Cuba, en fin, va a ser una travesía, va a ser una decisión, de hecho, es una decisión bien importante, y como bien les dije, hay veces para que hayan cambios drásticos, hay que tomar decisiones drásticas. Pues nada, yo pienso que me va a ir bien, yo pienso que, como yo soy, que soy una persona luchadora, una persona que cuando quiere algo, siempre lucha por lo que quiere, yo pienso que voy a lograr mis objetivos, de todos modos, estoy 100% positivo, y pues nada, yo no me arrepiento de nada en esta vida, porque allá arriba hay un Dios que te pone tareas difíciles, sobre todo a sus guerreros más fuertes, para hacerlo más fuerte, para que pongan los pies sobre la tierra, y yo soy un guerrero de Dios, y a mí Dios me ha dado tareas bien difíciles, las cuales he ido superando en el camino, y me han hecho una persona más vulnerable, me han hecho una persona más sensible, pero a la misma vez más fuerte.